La conciencia entre los compañeros La valorización del liceo Como espacio Y también Los instrumentos que tenemos O la sala de arte O sea, están Todas las posibilidades De que se queden grandes artistas Eso se logra con Con disciplina Y con fenómenos limitativos Yo invito a esta versada A mí me gustaría ser A mí me encantaba, por ejemplo Yo admiraba mucho cuando Cuando era para los chicos Algunos profes Yo creo que gran parte De mi vocación pedagógica Nació de ver Algunos profesores Que eran geniales Que me enseñaban música De una manera Que me enseñaban música Y yo creo que Que me enseñaban música De una manera Que me enseñaban música Y yo creo que Que me enseñaban música Yo no sabía nunca de su historia Un día nació allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque era nacido y siempre tuve Y hoy conseguí ganar la gracia Que apunta en terreno nacional Quipjo con ciencia difunda Aquel que vive la verdad de mierda inmunda Aquel que siente la necesidad de injusta música Y hoy conseguí ganar la gracia ¡Una bula por el liceo! 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 ¡Una bula por el liceo!